Cada día, la madre de Adrián Takuri mira la foto de su hijo y le pregunta dónde está, desconsolada al no saber nada de él desde que intentó cruzar la frontera a Estados Unidos y sumida en un calvario que se repite en muchas otras familias de ecuatorianos desaparecidos en las rutas de la migración irregular. Adrián buscaba un trabajo para enviar dinero a Ecuador y mantener a su familia, incluido el alquiler de la vivienda de su hermana, y como él, decenas de miles de ecuatorianos han hecho el mismo viaje, en una ola que está volviendo a crecer a números dramáticos. Solo en 2021, más de 81.000 ecuatorianos abandonaron el país por puntos regulares, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, mientras que 97.000 fueron detenidos al cruzar de manera irregular a Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La gran mayoría fueron expulsados o deportados. En 12 meses, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, fueron 25.000, gracias a que México reinstauró la exigencia de visas para ecuatorianos, pero solo en octubre se contabilizaron 7.000. Sin embargo, el flujo real puede ser el doble o triple con aquellos que tienen éxito al cruzar, señaló a EFE, William Murillo, de la organización 1800 Migrante, que presta ayuda y apoyo legal a migrantes.